Afortunadamente, por el plan de austeridad y por no permitir la corrupción, tenemos ahorros, tenemos finanzas públicas sanas, tenemos en caja sólo para atender esta emergencia, 40 mil millones de pesos. No es necesario hablar de dinero, de lo material, pero para que estemos tranquilos, seguros, no nos van a faltar los recursos y por eso no nos van a faltar los equipos, a pesar de que hay escasez en el mundo, por nuestras buenas relaciones en lo internacional, con otros gobiernos estamos recibiendo apoyo. Hoy vamos a tener la respuesta del presidente Trump de la solicitud que le hicimos para obtener ventiladores y monitores. También hablé por teléfono con el presidente de China el viernes, tratamos este mismo tema y el miércoles hay una teleconferencia entre los cancilleres de China y México para que nos sigan apoyando.